Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el pidobo, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si a la olid contra huesta enemiga, los convoca la tropa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Y a los fieles bridones les sirvan, las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de ensombra, a la frente del bravo Adalid, a la frente del bravo Adalid. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el pidobo, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.